Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. Pues el día de hoy quiero platicarles algo que me pasó hace muchos años, que ahorita ya lo cuento la verdad con alegría, o como les diré, no con alegría, sino pues ya con humor. Ya viendo el lado positivo del asunto, ya hasta risa me da, se lo cuento a mis hijas, y pues entre que les da risa y entre que me dicen, ay mamá, pobre de ti. Pero bueno, ya es algo que pasó, y pues trajo cosas positivas, en su momento pues sí me sentía yo como frustrada, pero bueno, entonces les quiero platicar cómo pasé de ser la maestra, la profesional, la hasta acá arriba, la que ya estaba superada a los, ¿qué? 7 años, y de repente pasé a ser la más burra del salón. La peor de todos. Yo entré al kinder a los 5 años, porque en mi tiempo, en mi tiempo nada más íbamos al kinder un año, ahora creo que ya van 3, porque mis hijas ya fueron 2 y ahorita creo que ya van 3. Pero bueno, a mí me tocó ir al kinder solamente un año. En ese kinder la verdad es que estuvo fenomenal, tengo muchos buenos recuerdos del kinder. Ese kinder la verdad que era un kinder muy chiquito, éramos muy pocos alumnos, yo me acuerdo, se puede decir que era particular, pero no era particular así de caro, la verdad era, yo digo, yo digo, ¿no? Yo no lo pagué yo diciendo. Pero bueno, a lo que me refiero es que la verdad es que fue un muy buen kinder, porque yo, al menos yo, salí leyendo y salí ya saliendo muchos números y muchas cosas, la verdad es que súper bien, súper, súper bien, gracias a Dios, ahorita les voy a decir por qué. Bueno, entro a primer año de primaria con 6 años cumplidos y la verdad hasta ahí todo bien, también tuve una muy buena maestra, era muy responsable y todo, y también continuamos con lo de la buena lectura, lo que siempre he sido yo muy mala, la verdad he de reconocer, es para la lectura de comprensión, honestamente, pero yo ya que sumo más restas y todo eso, pues ya me empezaron a enseñar, ahí. Entonces digamos que tuve un primer año de primaria, pues se puede decir, bueno, se puede decir, hay dos, tres. Pero donde viene todo el asunto de mi titulación, mi superación a los siete añitos, es cuando yo paso a segundo año de primaria, bueno, me toca una maestra que, la verdad, esa maestra ya la habían tenido mis hermanos, digamos que el cuadro de maestros de esa escuela ya tenía años, años dando clases ahí, este, imagínense, mis hermanos sí me llevan algunos años, no sé cómo, me llevan, bueno, me llevan de entre siete a once años, entonces esos maestros ya daban clases ahí, pero cuando a ellos ya les daban clases, ya eran maestros grandes, entonces cuando a mí me tocó ya eran, pues, más grandes, ¿no? Ya estaban, ya había dos, tres que ya estaban, la verdad, bien viejitos, bien viejitos. Pero bueno, resulta que, bueno, a mí me toca esta maestra, no sé si decir su nombre, bueno, Socorro, la maestra Socorro, ¿no? A mí ya me ubicaba porque sabía de mis hermanos, pero no nomás por eso, sino porque su esposo, que resulta ser el director de la escuela primaria, era amigo de mi papá, entonces me ubicaba, porque hagan de cuenta que el director y mi papá ya se conocían de tiempo atrás, aparte, es que esa colonia donde yo vivía, casi todos se conocían, o sea, ya era gente grande que todos se conocían entre todos, entonces se ubicaban perfecto, y más, sí, eran amigos, entonces mi papá y el director eran amigos, ¿no? Incluso, por ahí descubrí una fotografía de unos 15 años de una de mis hermanas donde está la maestra, entonces ya había ahí una relación, ¿no? Que bueno, tú dices, que buena onda que la maestra sea amiga de mis papás, porque pues, ya sabes, ¿no? Tú dices, este, me echan la mano, me pasan el examen y todo eso. Pues sí está muy bien, pero ahorita les voy a platicar, porque ya no. Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis, cuando mis hermanos estuvieron estudiando, a ellos sí les tocó una educación diferente a mí, porque pues los maestros estaban un poco más jóvenes, y sí, tenían, digámoslo, más ganas de trabajar, ¿no? Cuando ya me toca a mí, que me toca esta maestra en el segundo año de primaria, pues ya no, la verdad es que la maestra ya como que venía como flojerita de trabajar, entonces, pues volteaba a ver, yo creo que entre todos sus alumnos, y dijo, esta niña yo la conozco, esta niña es la buena. Entonces, me hablaba, me decía, venga Martita, ya, ¿qué pasó a eso? Este, voy a ir a la dirección, te encargo, así empezó primero, te encargo que le eches un ojito a tus compañeros y me anotes quién se porta mal o quién se sale del salón. Y yo, así me hizo, ¿no? Y ya, yo era la encargada. Y pues así empecé, cada que se salía ya nada, ya ni me hablaba, ya nada más me hacía la seña de lejos, me decía, entonces yo ya entendía que tenía que anotar a los que se portaran mal, ¿no? Así empezamos, yo creo que las primeras dos semanitas. Ya después, me decía, Martita, y yo, ¿qué pasó a eso? Este, me voy a salir con el director, vamos a ir a ver unos negocios, ajá, sus negocios eran irse a comer fuera, ¿no? Este, voy a tardar, te encargo por favor que terminen el trabajo y que te lo entreguen a ti, y tú se los calificas. Y yo, y yo, bueno, yo les recibía los trabajos a los compañeros, ¿no? Yo era la encargada, me dejaba su sellito la mancha y yo era la encargada de ponerle el sellito de que si trabajó, si trabajó o no trabajó. Ah, porque también los que no terminaron el trabajo, también tenía mi sello para el que no trabajó, el del burro, ¿no? Entonces también les ponía su sello. Entonces, cada vez fui agarrando más jerarquía, cada vez fui agarrando yo ya era más importancia en el salón, al grado de que los compañeros ya me decían, me avisaban, o sea, ya me decían, ya acabé el trabajo, y yo, ah, sí. Inclusive cuando estaba la maestra ya me avisaban a mí que ya habían terminado el trabajo, o sea, fui agarrando importancia en ese salón. Entonces, bueno, la verdad, así fue pasando, y cada vez era más constante, más constante que yo anotara a los compañeros cuando la maestra se salía, o que yo les revisaba el trabajo. Llegó un momento en que la maestra se salía todo, todo el horario de escuela. Llegaba en la mañana, nada más nos pasaba lista, y vámonos, vámonos con el director. Sí les dije que el director era su esposo. Se iban a desayunar, se iban a comer, así. Entonces, yo me decía a la maestra, te voy a dejar un libro, esto les pones, y me dejaba que ponerles. Después ya la maestra ya ni me decía que trabajos ponerles, sino que ella me decía, ay, les pones un trabajo. Y yo, ¿cómo? Ajá, tú pones un trabajo. Entonces, pues bueno, la verdad, díganme ustedes, ¿qué niño? Bueno, a lo mejor sí habrá niños, pero la verdad es que yo me sentía soñada. Yo me sentía soñada porque yo llegaba a la escuela a trabajar. O sea, yo ya iba de maestra. Yo llegaba a mi escuela, dejaba mi mochila en mi butaca, y me paraba el pizarrón, y yo escribía el trabajo que iban a hacer mis compañeros. O sea, imagínense, yo, ¿qué tendría? Siete años. Y ya ponía tareas. Yo ya ponía tareas. Entonces, yo llegaba temprano a la escuela, ponía trabajo, calificaba los trabajos, me pedían permiso para ir al baño, ponía tarea y revisaba tareas. Yo, siete años, y yo ya hacía todo eso. No, hombre, yo estaba, la verdad, soñada, feliz, a gusto. Yo ya me sentía realizada. Yo ya dije, no manches, siete años y yo ya soy maestra. O sea, lo único que me faltaba era que me pagaran. Era lo único que me faltaba. Pero la verdad es que yo ya iba a la escuela súper relajada. Ah, porque pues, obviamente, yo no hacía tarea. Porque era mi beneficio, era mi paja. Yo no hacía tareas. Hasta que en la casa mi mamá me empezó a decir, oye, hija, ¿no tienes tarea? Y yo, no, no nos dejaron. Y ya después otra vez, ¿no tienes tarea? Entonces ya dije, esto ya se está poniendo complicado. Entonces me ponía a hacer tarea. O sea, me ponía a hacer tareas así como por decir líneas. Tarea así, onditas, ¿no? Planas. Planas de mi nombre. Onditas, rayitas. Para que me vieran haciendo algo. A la mayor, de repente, llegaba y se ponía a planchar. Y me acuerdo que cada que se ponía a planchar era, no, porque ya me hablaba. Me decía, a ver, ven, trae tu libro. Y me ponía a hacer lectura de comprensión. Que gracias a Dios, gracias al kinder, la verdad, es que yo aprendí a leer muy bien. Pero, como les digo, no soy buena para la lectura de comprensión. Yo necesito ver dibujitos, ver imágenes para entenderla. O, de plano, ir leyendo, ir imaginándome las cosas. Entonces me hacía lectura de comprensión. Luego me ponía a hacer sumas, restas y multiplicaciones. Porque se suponía que yo ya tenía que empezar a multiplicar. Y, pues, veía que me ponía así ya unas multiplicaciones. Y me decía, resuélvelas en lo que yo estoy planchando esto o así. Y yo con cara de, y pues, veía como que, pues, no. Ajá. Bueno. Entonces empezaron a anotar ese tipo de cosas que yo no hacía. Que yo no sabía, ¿no? Que para la edad que yo tenía, ya tenía que empezar, por lo menos, a hacer multiplicaciones básicas. Pero, nomás no. Nomás no las hacía, ¿no? Bueno. La cosa es que, así, sí, seguimos. Seguimos. No quiero culpar de que digan, ay, que los papás. La verdad es que antes, o en mi caso, los papás no eran tan metidos en la escuela. No sé, como que, por decir yo ya de mamá, si estoy así como con mis hijas de, a ver, les reviso el cuaderno, veo que tienen de tareas, no sé. Pero antes no. La verdad es que antes no era tanto así. Los papás nomás era como que, pues, váyanse a la escuela, hagan su tarea, no se metían tanto. La verdad. La verdad. Este, no por eso digo que no sean buenos padres, pero es que vienen educados de otra manera. Entonces, cada vez somos diferentes las generaciones de papás. La cosa es de que, ya, va pasando más tiempo de, del año escolar. Y yo sigo siendo la maestra del grupo. O sea, así. Llegó el momento en que yo ya me hacía cargo completamente del grupo. Es más, llegaba la maestra, ya ni siquiera pasaba lista. Ya me daba a mí la hoja y ya yo era, fulanita de tal, presenta, sultana, presenta. O sea, yo ya me encargaba. Era raro, raro los días que la maestra estaba ahí. Y cuando estaba la maestra, la verdad es que como si no estuviera. Yo me paraba, yo ponía los trabajos en el pizarrón y yo pasaba entre las filas a revisar. Yo era la encargada de los sellitos. O sea, yo era feliz. O sea, yo me despertaba en las mañanas para ir a la escuela de, vámonos a la escuela. O sea, yo así, contenta, contenta, contenta. La verdad, era la más, más feliz, más realizada. O sea, yo ya senté que, no, pues yo creo que ya no voy a ser tercero. Pues ya soy maestra, ¿no? O sea, en mi mente, en mi mente pasaba eso. La verdad, yo decía, no, pues ya, ya. Para el año que entra, yo creo que ya voy a agarrar otro grupo. O qué, o no sé. O sea, yo ya me senté bien realizada. Pero ya en mi casa, una vez mi hermano y mi mamá, pues como que empiezan a ver que, empiezan a notar cada vez más que pues no soy buena para las cuentas. Porque teníamos una tienda, mi papá tenía una tienda. Y de repente, pues yo me iba con él a atenderla. Y cuando llegaban a comprar algo así los niños, a mí me gustaba mucho despachar. Y más cuando era así, que dulces y todo eso, me encantaba. Pero al momento de cobrar, como que, cobraba medio mal. Entonces, como que mi papá se quedaba de, así no estás haciendo bien las cuentas, hija. ¿No? Y mi mamá y mi hermana, así como que también, como que veían, una vez agarraron mi cuaderno y notaron, y pues dijeron, ni en el kinder hacía este tipo de trabajos. Entonces, ¿qué está pasando? Ya después, como les digo que conocían al maestro y al director, que eran esposos y que pues eran amigos, como dos, tres veces, mi mamá los llegó a ver en horario de escuela por ahí en un mercadito comiendo. Entonces, mi mamá fue como que dijo, ¿por qué están aquí si ahorita es horario de escuela? Entonces, me preguntó, oye, hija, ¿quién estuvo con ustedes a tal hora? Porque pues me encontré a la maestra y yo, no, nadie, ¿no? Y yo así de, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, pero si nos deja trabajo, ¿no? Yo todavía la defendía porque a mí me daba miedo que me quitaran mi trabajo. O sea, a mí me daba miedo que me quitaran de ser maestra. Entonces, ya. Bueno, ya no les hago el cuento largo. Empezaron a notar que la verdad es que yo ya no estaba aprendiendo nada y que pues mis trabajos eran de kinder o menos. O sea, empezaron a ver que va atrás. Total, que mi hermana ya estaba trabajando, mi hermana era mayor. Y por medio de ella logra cambiarme de escuela a otra escuela, pues, buena. Se puede decir buena porque esa escuela tenía mucho apoyo. Y es una escuela muy grande, ¿no? Digamos que era otro nivel de escuela, ¿no? También era pública, pero la verdad es que era una escuela que tenía muchas actividades artísticas, físicas. Era una escuela donde era kinder, primaria, secundaria, prepa y tenía superior para ser maestros. Entonces, esa escuela jamás se quedaba sin maestro. Si un maestro faltaba, se enfermaba, cualquier cosa, siempre había suplentes porque como ahí estaba la superior para ser maestros, siempre nos mandaban a alguien. Nunca, nunca te quedabas sin maestro. La cosa es de que empiezan a ver eso y pues me cambia. Bueno, yo entro ahí a esa escuela ya para tercer año. Y no, hombre, no, 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 fue la cabosa para mí. Ya me cambian de escuela, ya me dicen, no, te vamos a cambiar de escuela porque no estás aprendiendo nada. Yo lloraba y decía, no, no, por favor, ¿cómo me van a cambiar de esa escuela? Yo aquí ya soy maestra y les decís que yo ya doy clases. No me hagan esto, yo ya, todos los niños me hacen caso. O sea, yo estaba ya bien feliz dando mis clases. Y pues no, que me cambian. Ya llego a la otra escuela, pues toda tímida, toda paniqueada, pues compañeros nuevos, ellos ya se conocían de primero y segundo y muchos desde el kinder. Entonces, este, ya llego y ya la maestra, me tocó una maestra bien y locona. De esas maestras así que tienen cara de... Y ya me dice, llegué temprano y ya me dice la maestra, siéntate, ahí hay un lugar. Y así de esas maestras vienen. Y ya llego y me dice, no, hombre, empiezan a poner trabajos en el pizarrón. Yo no sabía ni qué onda. O sea, pero así, nada. O sea, mi mente, yo veía el pizarrón, me acuerdo, y era, ¿cómo fregados voy a hacer eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? No entiendo. Entonces, ponía el trabajo. Yo ni siquiera tenía el valor de decirle a la maestra, es que no sé, no lo entiendo, ¿no? Me daba miedo, la verdad, la maestra me daba miedo. Entonces, todos trabajaban y terminaban y se iban y se calificaban y a mí me hablaba. Ella me decía, a ver, yo estaba hasta el otro lado de la maestra. Entonces, cada que me hablaba, todo el salón escuchaba. Y ella me decía, a ver, tráeme tu trabajo. Y yo no había hecho nada. A ver, muchachita, ¿qué vienes aquí nada más a calentar la banca? Y quién sabe qué me ponía mis regañadas. Y ya, pues yo nada más me quedaba así, sentada, callada, ¿no? Chillando. Yo así nomás. Chillaba y me quedaba así. Y ya me decía la maestra, es que tú nada más vienes aquí a calentar la silla, eres una floja. Y quién sabe qué. Y yo así, ¿no? Luego ponía sumas. Y por lo regular, la verdad es que casi siempre las tenía mal. No se diga las multiplicaciones, ni siquiera las contestaba. O sea, ¿por qué? Mal. Entonces, ya, cuando, según yo terminaba el trabajo, ya iba y me formaba. Y pues, la verdad es que, por lo menos el primer mes, siempre tuve mal todo. Entonces, agarraba mi cuaderno y me ponía así el tache, completo así en toda la hoja. Y todos se daban cuenta. Cuando yo llegaba a las mañanas hacia la escuela y escuchaba que decían, ya llegó la burra, ya llegó la burra. Ay, no, 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 no. Sí sentía bien feo, la verdad sí sentía bien feo. Ahorita lo cuento y me da risa, pero sí siento un poco de nostalgia el que me dijeran así. O sea, este, y había quien sí me veía así como diciendo, ay, pues pobrecita. Pero no, hombre. Todos, o sea, me volteaban y decían, ya llegó la burra, ya llegó la burra. Y ya. Pues así pasé, la verdad, un mes, más o menos un mes. Cada que yo me levantaba para ir a esa escuela, me levantaba con dolor de cabeza, me levantaba con dolor de estómago. Lloraba todo el camino de la casa a la escuela. Yo les rogaba a mis papás que no me llevaba. Yo, no, por favor, no, no, que me siento mal, mejor vámonos al doctor. Me decían, no, es que tienes que ir a la escuela, eso nomás se te va a quitar después. Y yo, no, por favor. Yo lloraba, 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 lloraba. Pues no, ellos me llevaban. Pero les digo que pasó ese mes y ya mi mamá igual pues revisaba y veía que no más, ¿no? Entonces ya fue a hablar mi mamá con la maestra. Ya, este, pues para ver si, pues como no sabía yo nada, ojalá, a ver si me podía regresar a segundo. Y volver a repetir segundo, porque pues no me habían enseñado. Entonces ya ese día salieron todos los compañeros y ya entró mi mamá. Y ya le dijo a la maestra, maestra. La verdad es que aquí mi hija, pues sí, yo entiendo que viene mal, no sabe nada y ya le platicó, ¿no? Este, la verdad es que en la otra escuela estaba de maestra. Y la maestra, la maestra se quedó así como, ¿cómo? Y ya le dijo a mi mamá. La verdad es que la maestra que tenía en la otra escuela se salía, se salía con su esposo, que era el director. Y este, y dejaba a mi hija que diera la clase, a que pusiera los trabajos. Y si ella se encargaba de dejar tarea, de calificarla, o sea, todo. Y este, entonces no sabe nada. Y dice, y si usted ve que de plano no da una, pues la regresamos a segundo. Porque pues, si no sabe ahorita tercero, pues menos. Y ya la maestra se quedó así como, que ahí comprendió la maestra que no era flojera mía. Porque ella me trataba mal, o me hablaba así fuerte y delante de todos, yo digo, bueno. Me hablaba delante de todos así de que, no vas a trabajar, nada más estás calentando la silla. Y yo dije, ¿qué? Me decía así de cosas. Porque yo creo que pensaba que era floja, que no, o sea, que no quería trabajar. Pero no sabía que, ahora sí que yo no sabía. Y se quedó la maestra, la verdad, sorprendida y dice, como que se quedó así pensando y dice, vamos a hacer una cosa. Dice, me voy a quedar con ella media hora más, todos los días, para irle explicando. La verdad es que desde ahí la actitud de la maestra para ir conmigo cambió, pero bastante. Y ya me quedaba yo, se salían, se iban todos a su casa y ya yo me quedaba con ella. Y ya me dedicaba tiempo, ya me explicaba y todo. Y la verdad es que sí me ayudó bastante. Yo le agradezco a esa maestra, se llama Maestra Amparo, que me haya dedicado ese tiempo. Porque la verdad es que no tenía la necesidad. Hubiera sido más fácil que yo recursara segundo y ya, pero la maestra no. Dijo, no, vamos a ayudarla. Y ahí se quedó, en casa también. Mi hermana me empezó también a ayudar más y todo. Y mejoré bastante. La verdad es que hubo un cambio, ya como empezando, no sé, los dos meses. Así estuve, bueno, estuve con la maestra como un mes, quedándome más tiempo, más tiempo. A veces me quedaba media hora, a veces me quedaba hasta una hora. La verdad mejoré bastante, bastante. No, ya, ponía trabajos en el pizarrón y se sentía una paz. Que ya los entendía, o sea, ya saber qué hacer. No, ya. La verdad es que cambió mi vida para bien. Aunque de primero, la verdad es que estaba enojada con mi hermana por haberme cambiado de escuela. Y haberme quitado de maestra a hacerla más burra. Pero bueno, ya después lo agradecí. Porque imagínense qué hubiera sido de mí si yo hubiera seguido en esa escuela. La verdad. Porque la maestra después supe que la cambiaron a quinto. O sea, imagínense. Después me vuelve a tocar otra vez y... O... Me vuelve a tocar y a lo mejor me aviento toda la primaria yo de maestra. No, pues no. Imagínense para la secundaria cómo hubiera estado. No, no, no. Y pues bueno. Esa es mi story time. Esa es mi historia de cómo pasé de ser la maestra a la más burra del salón. Y pues bueno, cuídense mucho. Hasta aquí voy a dejar este videíto. Cuídense mucho y que estén muy, muy bien. Bye.